¡Soltito! A lavarse los dientes, a lavarse las muelas Agua, pasta, cepillo, cepillo, cepillo Que quede muy limpio ¡A lavarse los dientes! A cepillarse muy bien A lavarse los dientes, a lavarse las muelas Agua, pasta, cepillo, cepillo, cepillo Que queden muy limpios A lavarse los dientes, a lavarse las muelas Agua, pasta, cepillo, cepillo, cepillo Hasta que salga brillo Con un poco de intriga fui a la primera cita Abre bien la boquita ¡Que dijo mi dentista! ¡A cepillarse! A lavarse los dientes, a lavarse las muelas Agua, pasta, cepillo, cepillo, cepillo Que queden muy limpios A lavarse los dientes, a lavarse las muelas Agua, pasta, cepillo, cepillo, cepillo Hasta que salga brillo Suavemente cepillo Suavemente cepillo Suavemente cepillo Cada uno de tus dientes No te olvides las muelas ¡Que esperan impacientes! A lavarse los dientes, a lavarse las muelas Agua, pasta, cepillo, cepillo, cepillo Que queden muy limpios A lavarse los dientes, a lavarse las muelas Agua, pasta, cepillo, cepillo, cepillo Hasta que salga brillo Cepillarte los dientes, a lavarse las muelas Cepillate los dientes, después de las comidas Hay que ser muy conscientes Y cuidar la sonrisa A lavarse los dientes, a lavarse las muelas Agua, pasta, cepillo, cepillo, cepillo Que queden muy limpios Al lavarse los dientes, al lavarse las muelas, agua, pasta, cepillo, 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 hasta que salga brillo Al lavarse los dientes, al lavarse las muelas, agua, pasta, cepillo, 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 que queden muy limpios Al lavarse las muelas